50 personas y con 20 influencias y le dije, pero el fin de semana yo me busqué 5 mil, ¿cuándo tú te buscaste el fin de semana? 200, 200, 200 eso es más bajo cabrón, 150 la promo verificado verificado y que corte, postdata no lo manda él, manda otro Instagram a decirle a las personas mira te puedo buscar a Gallo por 150 y tengo la evidencia ese lo que está muerto es hambre, si no tienes chavo bueno, no le pagó a Marco por la renta y Marco tuvo que quitar las cadenas llamó para que le quitaran las cadenas a Marco, mira eso o sea que Marco cobra más que en la promo ¿y quién fue el que le dijo? ¿quién fue el que metió la cuchara? ahí va y dijo no le vas a dar ninguna cadena a nadie porque eso es problema tuyo y de él este es el pato el pato fue el que metió la mano en el fuego la bulbu es verdad la bulbu yo metí la mano en el fuego cabrón cabrón el pato yo no estoy hablando mierda tú dices que las promos tú dices que las promos son son flopitosas ¿qué es? macho pulguero me dice que pulguero se dice que está en Black Friday cabrón mira, ¿sabes qué? cabrón, las promos son orguaynarina el bulbu oye, me ven a mí no me molesta que si yo estoy haciendo una promo la persona vaya y peronea su precio normal porque esto es para todo el mundo porque yo lo he hecho yo le tiro al tipo mira, si deseas promo pues yo te puedo dar promo pero que mandalo otro en Instagram te puedo buscar a Gallo por 150 mire, cadipelado te estás muriendo de hambre no es que no le digas 150 pesos cabrón, eso cobraba yo cuando tenía 15 mil followers papi, eso es lo que pasa no quiere entrar no quiere entrar está mordido pues claro que está mordido pues si sabía que yo lo tenía pillado en WhatsApp que eso lo tiró le dije le envié la foto y le dije yo no puedo creer que tú hayas caído tan bajo cabrón, en verdad en 150 cabrón 150 dólares cabrón cabrón, tú estás pasando hambre tú estás en la mala hay que hacer una recolecta mi promo bueno, mi gente hacemos un llamado a todos en Instagram todas personas que unos donativos lo que puedan en verdad medio peso chavitos pretos todos aceptables miente por favor gracias a Dios todas mis promociones todas mis promociones siempre la gente queda complacida me sigue porque yo no estoy ni muy caro ni muy barato Michael ¿eh? ¿tú sabes que me dijo que hay a mí? ¿qué le dijo? que cuando te vea te va a morder el bicho ay, estaba en eco aburrida con mi esposo puso problemático ¿eh? Wilson, cabrón dime estaba en eco sport vale así aburrida porque estaba aburrida oye no hiciste el bicho no metan a bulbu no metan a bulbu que me tengo que salir pero entonces ¿para qué te pones hasta hablando de mí si a mí me lo están enviándole hace rato cabrón porque no se mete tú no tienes la presión montada ahora eres tú cabrón porque papi porque lo que pasa es que está mordido porque sabe que tenía me enviaron esa evidencia y no es porque me envía la evidencia Michael porque vuelvo y te repito yo puedo hacer una promo y tú le tiras al tipo normal le tira tu precio pero que vengas a estar mandando otro Instagram para que la gente no vea que tú eres el que le estás tirando cabrón deberías de abochornarte es falta de ética es falta de ética de trabajo productos enlatados salchichas bichuelas vamos a hacer las recorrentas bueno miente todas las carpas todas las carpas de FEMA que tengan las casitas de camping por favor lo más que le gusta a Gallo son las sopas listos con papas con papas con papas vamos a mandar a Puti para que le lleve los recursos a Puti cuenta por una promo que loco 150 pesos cabrón así que no lo más cabrón que él es tan hijo de la gran por no decir la otra palabra es una promoción el 10 de agosto se está cagado manda 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 fulanita de esta decirle te busco a Gallo por 150 tú me dices a mí que él tiene que él tiene un club de secretaria y todas menores tú me vas a quitar esta chocha tú me vas a quitar cabrón ya lo que puta papi la presión soy yo los rangos se respetan las me bicho oíste te has verificado por lo menos vendete a lo que eres para que nadie te busca cabrón por lo que le bicho que eres sí pero él hacía él hacía chavo antes y qué pasó ahora Gallo Gallo no estaba Gallo no estaba pues Gallo se salió conmigo ahí ya mira mira que la gente viene dicen Gallo y ahí vienen a atacarte pero peor es el que lleve el mensaje de los 150 pesos peor espérate 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 esto me gusta dímelo de nuevo papi que eso es para lo único que te llama es para pedir cadenas él no tiene cojones él no fue el que llamó el que llamó fue el otro que mandó al otro que bobote cabrón pero cabrón no trabaja con una gente ahí de que yo no sé por mucho que yo ah y dile que es porque se me trae menos poco dentro de todos esos hombres que dijo que no va a dar nada dilo no saco no saco cabrón que yo huele bicho cabrón es que está otro en medio tengo un porciento mira envíame tu paypal gallo que te voy a hacer tú enviarte una compra envíame el paypal mira cabrón pero 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 él dice que cobra porcientos en las puertas de las discotecas voy a quitarme el ley pero te voy a enviar eso ahora mismo no yo me voy a caer se va a caer porque tengo un porciento está bien pero te voy a enviar como que la foto de la comprita por favor dale dale adiós Gracias.